La pandemia nos ha afectado económicamente, nos quedaron algunas expensas sin pagar, no es que no se pagó nada, pero bueno, a veces hay gente que no tiene consideración con ese tipo de cosas y nos vino un embargo los otros días por la sede, así que bueno, nos llegó la notificación que teníamos que abonar eso para que no nos ejecuten el lugar donde nosotros estamos haciendo esto con tanto amor. Y bueno, eso es lo que nos duele, digamos. Esto subsiste gracias al esfuerzo de muchos voluntarios, de muchas actividades que se realizan para poder llevar a cabo las actividades que no se pudieron hacer. Exactamente, la colaboración que tenemos nosotros, la gente que viene con tanto amor, hace su pequeño aporte y para nosotros todos nos suman. La gente que viene dona pelo, hace el bono contribución, la que se lleva la peluca también te deja un bono contribución. Obviamente, para nosotros es muy bien recibido, pero obviamente no alcanza, uno tiene que pagar balances, impuestos, expensas, un montón de cosas que a veces la gente no sabe y piensa que por ser ONG uno recibe ayuda del Estado y nada más lejos de eso, todo sale del bolsillo de la gente, de la sociedad que con mucho amor viene y colabora. Bueno, más allá de este inconveniente, no las detiene, no los detiene y están con muchas actividades justamente en el mes rosa, el mes de octubre. Así es, hoy comenzamos, digamos, el mes de octubre feliz, porque siempre octubre para nosotros es un mes donde la gente viene, se acerca, no es el único mes del año porque el cáncer está todos los meses, pero bueno, es como que la gente toma más conciencia a veces en octubre y se acercó hoy un montón de gente, así que contentos. Y lo que les queremos proponer es que vistamos a Mar del Plata de Rosa, como todos los años en la propuesta que tenemos desde Quimio con Estilo, que la gente en los árboles cuelgue cintas, monios, telas, los balcones, lo que sea, que la moni prenda las luces rosas en el municipio. Así que, bueno, y también tenemos una obra de teatro el día 18 y 19 de octubre en el Teatro Colón, a las 20.30 horas, donde los invitamos, donde Silvana Vítola, que es la actriz, va a hacer una obra maravillosa, donde va a hablar sobre lo que nos pasa a las mujeres que tenemos que atravesar este diagnóstico, pero no desde la parte dramática, sino desde la enseñanza y la importancia de la prevención en todo esto. Así que los invitamos a que se acerquen, pueden conseguir las entradas acá en Salta, 1.660, nosotros estamos martes y viernes de 11 a 15, o bien nos pueden llamar al 223-504-4680, y también colaborar, porque estamos haciendo ahora para el Día de la Madre, rifas para poder juntar fondos, así que, bueno, tenemos un montón de propuestas para poder sacar esto adelante, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!